Por ahora vamos a olvidarnos de los lugares importantes y mejor probamos lo que se come aquí, ¿no? Nuestra recomendación para comer comida árabe rica y barata en Dubai. Nos dimos la oportunidad de ir al viejo Dubai. Y muy cerca del histórico Al-Fajidi encontramos este lugar, Al-Qaima Heritage Restaurant. Desde que llegas aquí ya vives la experiencia de cómo era Dubai hace algunos años. Vean qué bonita casa convertida en un restaurante. La decoración es genial. ¿Qué fue lo que comimos aquí? De entrada, un dip de hummus. Es una especie de puré de garbanzos con tahini, que es una pasta de ajonjolí. Y se acompaña con el famoso pan pita. Ese platillo es bajo en grasa, rico en hierro, ácido fólico y vitaminas B y C. Vamos a probarlo. Y soy sincera, no soy de buen diente, así que lo como con reservas. Y... Muy bueno, me gustó el hummus. Para beber, pedimos lo siguiente. ¡Bimto! Una bebida muy popular en los festejos del ramadán, ya que después de hacer un gran ayuno, ese trago tiene un alto contenido de azúcar. También tomamos un batido de aguacate que me supo como a pistache. Y... Ya olvidé de qué era este. Solo recuerdo que sabía como a yogurt. Pedimos la especialidad de la casa. Un platillo para dos personas que tiene un poco de todo. ¡Miren la cantidad de comida que nos dieron! ¿Eso es para dos? Para comelones. El plato mixto alcaima es una mezcla de mariscos cocinados con especias emiratíes servidos con arroz. El pescado se llama besugo y es cocinado a la plancha. También el platillo incluye unos ricos calamares y otras cosas más que no supequiera. ¡Veamos! ¡Pareciera que no me gusta, pero... Realmente estuvo muy bueno. Quedamos tan llenos que ya ni siquiera pedimos postre. Pero en otro lugar llegamos a probar los Lukaimap, que es una masa de pan frito muy sabroso. Me gustó este restaurante. Tiene buenos precios y le doy 5 de 5. Antes de venir a este delicioso lugar, te recomiendo hacer una reservación. En la Dubai Mall, en el área de comida, encontrarás este lugar. ¡El All Bike! Es un restaurante proveniente de Arabia Saudita. Es considerado el Kentucky de los árabes. Es demasiado popular y no solo por su sabor, sino también por sus precios. No había mucha gente por los festejos del Ramadán, pero comentan que el tiempo de espera suele ser de hasta una hora. La especialidad del lugar. Los nuggets de pollo. ¡Pérenlos picocitos porque son más sabrositos! Un paquete de 10 piezas de pollo con papas fritas y una botella de agua te cuesta alrededor de 12 dirhams, lo que equivale a un poco más de... ...3 dólares. Sí, sí está bueno. Y le pongo... Y le pongo... A ver, vamos a ver... Cuatro estrellas. ¡Qué es suficiente! Aunque siendo sincero, no saben cuánto extraño comer un nubecito de esos picocitos. Si te gustó mi video, invítame a comer. ¡Hasta luego!